Es el SCP-469. Se le clasifica como Keter. A primera vista, SCP-469 aparenta ser una gigantesca pila de plumas blancas de 8 metros de diámetro y varias toneladas de peso. Sin embargo, al examinarse de cerca, se observa que el objeto es en realidad un vasto conjunto de alas blancas aviares, enroscado en forma de montículo. Cada ala varía en tamaño y amplitud, en un rango de entre unos pocos centímetros hasta varios metros, pero todas están cubiertas con plumas blancas lustrosas. Los rayos X han revelado que las alas poseen una estructura hueca de hueso por debajo, similar a la de otras aves, aunque estos huesos son sumamente suaves y flexibles, permitiendo que las alas se doblen y enrollarse en ángulos imposibles para un ave corriente, y, de hecho, imposibles para cualquier otro vertebrado. En el centro de la masa se encuentra una criatura humanoide de gran tamaño, en posición fetal, a la que todas las alas están unidas por su espina dorsal. SCP-469 parece alimentarse exclusivamente de sonidos y ondas de sonido, usando su energía para hacer crecer nuevas alas y plumas. Mientras más alto sea el sonido, y barra o mientras más alta sea su frecuencia, SCP-469 crece a mayor velocidad. Aunque puede alimentarse de cualquier sonido, parece tener una preferencia por sonidos musicales barra rítmicos, especialmente los producidos por campanas. Sin embargo, el propio SCP-469 parece ser incapaz de emitir ningún sonido debido a la estructura insonorizadora de su plumaje. Cualquier humano o animal que toque o se acerque demasiado a la superficie de la criatura, será rápidamente envuelto por las alas desplegándose, y será arrastrado al interior. A pesar de la apariencia suave de las alas, cada pelo tiene una punta afilada que perfora la ropa y llega al músculo, liberando una neurotoxina que de inmediato estimula todos los receptores de dolor del cuerpo, así como otros estimulantes que evitan que la víctima se desmaye demasiado pronto. Esto con el fin de que la víctima grite, alimentando a SCP-469 hasta que la víctima entra en estado de shock. SCP-469 es responsable por la pérdida de cuatro miembros del personal. Tocar a SCP-469 con objetos inanimados no tiene ningún efecto. Todos los métodos para eliminar a SCP-469 han fracasado. En un principio, se usaron lanzallamas, pero el ruido de los propulsores de descarga, así como los chasquidos de las llamas, le dieron a SCP-469 la energía necesaria para crecer a mayor velocidad de la que podía ser destruido. Instrumentos de corte, debido a su corto rango de alcance, resultaron en fracaso y en la pérdida de dos agentes. Se sugiere sumersión en ácido. Queda prohibido hacer sonar campanas en las inmediaciones de SCP-469, incluyendo alarmas y grabaciones de campanas. El sonido de las campanas provoca que la figura humanoide en el centro despierte, extienda sus alas y proceda a... El objeto debe ser mantenido en una cámara de contención insonorizada hermética hasta que se encuentre un método de eliminación viable. Todo el personal que entre a la cámara de SCP-469, únicamente clase D, debe usar trajes de insonorización anti-resonancia en todo momento mientras estén en el interior de la cámara, y comunicarse sólo mediante notas escritas, gestos o mensajes de texto. Absolutamente nadie debe tocar, o tan siquiera acercarse al sujeto, como no sea con instrumentos de sondeo. Todo el equipo introducido en la cámara de contención de SCP-469 debe producir tan poco ruido como sea posible, o no producirlo en lo absoluto. Se permiten los teléfonos celulares como medio de comunicación entre el personal, siempre y cuando permanezcan en modo silencio. ¡Suscríbete al canal!